El día de hoy tenemos un armado económico con Ryzen 3, es decir, un armado completamente con APU, sin tarjeta gráfica, pero que vas a poder correr, jugar títulos bastante variados. Entonces, ¿les parece si comenzamos y presentamos todo lo que viene después del corte? Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos justamente componentes económicos para que tengamos oportunidad de armar un equipo bastante razonable en ciertas cosas. Y el protagonista de este armado es este pequeño procesador que tengo aquí, que no es el de esta caja, pero bueno, la caja la necesitaba yo para ilustrar que es un Ryzen 3. Este es un Ryzen 3 Pro 4350G, es decir, es uno de esos APU que se venden en caja de cartón, que no venían prácticamente con estas cajas bonitas, pero que se pueden utilizar sin ningún problema para nuestros armados. Sobre todo porque es prácticamente un Ryzen serie 3000 con gráficos integrados, todavía gráficos Vega, efectivamente. Y bueno, pues ¿qué más tenemos aquí? También nos vamos a encontrar una fuente de 600W de Cougar, tenemos un gabinete bambú de Moonfrost que es para micro ATX. Y para eso tenemos nuestra motherboard ASUS Prime A520. Porque con la A520 ya tenemos soporte para Ryzen 3000, para Ryzen 4000 y también para Ryzen 5000 si nosotros quisiéramos hacer un upgrade más adelante. ¿Cuáles son los caveats o los problemas que podríamos encontrar con esta motherboard? Bueno, pues que no tenemos acceso a PCI Express 4.0 de ninguna manera. Entonces estamos más o menos como con las motherboards B450, que también si te encuentras a un buen precio sería una excelente alternativa, porque aparte suelen tener un poco más de conexiones y un poco más de características que esta A520, que generalmente uno la voltea a ver más que nada por costo y porque pues la A320 se queda fuera de soporte con algunos CPUs. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos este disipador AeroCool, es un Core Plus que es muy sencillo, de hecho se parece mucho a los disipadores stock, pero tiene RGB, ¿cómo no? Y también tenemos aquí 16 GB de RAM, porque recuerden que al tener un APU vamos a tener que dedicar al menos 2 GB de memoria directamente para los gráficos integrados. Esta es una memoria TC Create de Team Group, que bueno, pues vamos a estar utilizando. Por allá tenemos también un M.2 de marca Viper, que es un TB de almacenamiento, digo, ustedes pueden variar ese almacenamiento, les recomiendo que ya sea en BMI, PCI Express 3 para poderse utilizar con esta plataforma, pero también podrían utilizar incluso un M.2 de Standard SATA o un SCD SATA de 2.5 pulgadas, que como ya no varían tanto en precio, les recomiendo que se vayan directamente por M.2 PCI Express, o sea en BMI, para que tengan la mejor velocidad que puedan utilizar con esta placa. Y bueno, pues ya sin más, creo que es momento de armar todo esto, entonces vámonos para allá. Listo, y para comenzar con nuestro armado, aquí tengo ya la motherboard afuera, que es nuestra A520MK de ASUS, es un ASUS Prime, y mi procesador, el cual, bueno, pues ya vimos que es un Ryzen 3 Pro 4350G. Entonces vamos a instalarlo, para eso hay que levantar la patita del socket, y bueno, pues buscar la muesca en donde debe de ser instalado. Después abrimos con cuidado el blister donde viene nuestro procesador, con cuidado de no tirarlo y demás. Y el mismo procesador, tenemos que buscarle una pequeña patita, una hendidura que también nos muestra donde va. Entonces una vez que ya queda, debe de caer sin ningún problema. Y, ahí me estoy poniendo mal. Ahí está. Y ya que entró sin ningún problema, listo, lo sellamos. Ahora, ¿qué más tenemos que poner aquí? Y probablemente nuestro siguiente paso sea instalar nuestro M.2, que es este M.2 Viper, que, bueno, pues lo vamos a poner en esta motherboard, aquí en el único puerto que tiene disponible, y que, bueno, pues al tener un disipador, se va a ver bastante bien aquí. De hecho, como no tenemos tarjeta gráfica, este tiene un disipador algo alto, entonces podría llegar a entorpecer si tuviéramos una gráfica muy protuberante. Eso tendríamos que medirlo ya después, pero por el momento no va a tener ningún problema. Entonces vamos a instalarlo. Lo sacamos de su blister. Y una vez que lo tenemos aquí afuera, listo. Ya nada más es cuestión de presentarlo. Para ver si queda bien. Listo. Y me falta justamente el tornillito del M.2. Ese viene acá adentro, entonces vamos a ponerlo. Aquí están las dos piecitas que hay que colocar. Listo, ya nada más lo apretamos bien y ya quedó. Muy bien. Continuamos con el demás armado para poner el resto de piezas. Yo creo que vamos por el disipador y al final la rama. Y pues aquí tenemos nuestro enfriador, nuestro Alpha Cool Core Plus. Es el que estamos utilizando y vamos a ver, es un enfriador masivo. Aquí tenemos nuestro cable para RGB y utiliza la montura normal de Ryzen. Entonces no vamos a tener que poner ningún backplate ni nada de eso. Y aquí tengo prácticamente la pasta térmica que viene incluida. Hay que quitarle este plástico antes de que algún desastre pase. Ya saben que si se les olvida esto, temperaturas hasta arriba. Bueno, pues entonces vamos a continuar con este armado y a aplicar su pasta térmica. Ahí está, vamos a ponerla al centro y ya la presión del disipador se encargará de sacarlo. Cuando instalamos estos disipadores hay que revisar que esta pata, esta palita, no quede hacia abajo porque puede entorpecer con la tarjeta gráfica si tenemos una. En este caso no pasaría nada. Pero aquí vamos a tener que ponerlo hacia allá y nos van a quedar todos los cables del lado de la RAM. Nada más es algo a tener en consideración. Y bueno, pues vamos a montarlo, que para montarlo hay prácticamente que ponerlo sobre de la pasta y engancharlo de este pequeño lado para que nosotros podamos anclarlo. Una vez que está anclado, damos la vuelta y nos peleamos con el otro lado y la otra paleta para que baje, que realmente suele ser algo problemático porque esto es prácticamente un muelle y te puede dar ahí de repente el resortazo con esto cuando lo estás bajando. Listo. Ya quedó ahí. Eso sí, con el tema del RGB recuerden que estamos a merced de que nuestro gabinete tenga controlador de RGB porque pues esta placa no tiene. Recuerden que es una placa de súper entrada. Entonces en este caso, en el peor de los casos, nos quedaríamos sin la iluminación pero tendríamos un enfriador que pues es bastante más robusto que el que debería de venir normalmente con este procesador. Ahora es el turno de nuestra RAM. Vamos a sacarla de aquí, de su cajita con blister y demás. Es esta Team Group, T-Create. Bien. Y pues aquí viene con su blister y todo para que la vean que es nuevecita. Entonces vamos a ponerla. Ahora nos queda revisar de qué lado va a entrar esta RAM. Me parece que el corte va así. Abrimos nuestras slots. Y hay que ver cómo está con respecto al disipador porque es un disipador bastante grandecito que es lo que tenemos aquí. Y afortunadamente esta memoria es de un perfil no tan alto. Ahí cabe sin ningún problema. Y bueno, pues aquí va la siguiente. Ahí debe de entrar también sin mayor tema. Y listo. Ya quedaron ambos slots de RAM. Completo. Ya a este sistema nada más le falta energía para poder encenderlo. Perfecto. Y pues hemos corrido con suerte con nuestro Moonfrost Bamboo que aquí tiene el controlador para ventiladores y RGB. Entonces vamos a tener chance de pues tener nuestro ventilador, nuestro fan principal de la computadora. Este que tenemos aquí. Completamente iluminado por ese controlador. Entonces bien, este es un gabinete que solamente incluye el ventilador de acá atrás por lo que estamos un poquito limitados en enfriamiento. Entonces esa es la idea. Este es un armado 100% económico al que le estamos poniendo los componentes así de entrada con en lo que tú te podrías armar una PC. Primero hay que instalar nuestro I.O. Shield para esto, pues ya saben, abrimos la bolsita donde viene. Y bueno, pues con cuidado porque nuestro rayaquesos o cuchillo de combate que siempre viene bien filoso. Ahora sí, hay que instalarlo en esta parte que nosotros ya conocemos. Y ahora sí, que ya está instalado el I.O. Shield revisamos que no haya cosas que obstruyan que estén todos los stand-ups puestos y ahora sí, bajamos nuestra motherboard a donde debe de entrar. Ahora sí, hay que estar ahí haciendo malabares para que entre en los hoyos que le corresponde y estarlo cazando aquí. ¡Ay! Aquí este cablecito se me andaba atorando. Pero voy a tener que reposicionar un par de stand-ups. Sí, uno que tiene acá más adentro de este lado. Y bueno, pues ahorita hacemos ese cambio. Ahora sí ya con el stand-up donde debe de ir volvemos a bajar la motherboard y la ponemos donde cae ya bien. ¡Ay! Otra vez el cable. Bueno, ya quedó. Ahora sí ya están todos presentados y ya puedo proceder a atornillar pues lo que va a donde va. Aquí también como la limitante económica de este armado es precisamente que no tenemos ventiladores. Este que es el único ventilador disponible que tengo en este armado le voy a dar la vuelta para que sople aire frío directamente hacia el otro que va a estar aventando el aire hacia el procesador. Entonces este es nada más un truco para en lugar de sacar el aire caliente aventar el aire fresco que a mí me ha dado mejores resultados en general. ¡Perfecto! Entonces le damos la vuelta para que meta aire como ya habíamos quedado. ¡Ay! con cuidado que no les pase algún accidente y con eso lo ponemos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues ya está todo montado y ahora nos falta poner la fuente de poder y continuar con el cableado al final para ya dejar todo funcionando como debe ser con nuestro controlador de RGB y demás y bueno pues este va a ser un armado sencillo y también vamos a poner a prueba que tan eficiente es tener un solo ventilador interesante. ¡Vale! ¡Perfecto! Pues metemos la fuente a donde le toca ya la tengo precableada esta es una fuente modular de hecho técnicamente podríamos utilizar una fuente mucho más económica aquí podríamos usar algo al estilo de una Cylon de Aerocool sin mayor problema entonces también por aquí ya tengo los tornillitos nada más es cuestión de que se los ponga por acá en la parte de atrás para dejarla ya perfectamente bien puesta ¿Cómo no? Y listo último tornillo ahora sí los apretamos todos al llegue y ya quedó puesta nuestra fuente y bueno pues es hora de cablear todo esto y mover este desastre para dejarlo ya bien puesto bueno como también realmente me sentí mal de que solo tengo un ventilador vamos a asumir que tenemos un amigo buen samaritano que nos regaló un ventilador usado y se lo vamos a poner en algún lado a nuestro armado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo montado, ya está el cableado y es momento de presentar igual esta tapa de vidrio templado, que bueno pues eso declara nuestro armado cerrado, y ya que tengamos ahorita oportunidad, lo probamos conectándolo a la electricidad a ver qué tal, y bueno pues lo dejo así presentado para ver si arranca, porque bueno ese es como que el punto más importante, saber si siquiera enciende antes que pase otra cosa, no me lo estoy dejando presentado para ver, para ver, para ver, y pues es momento de la verdad para ver si enciende, falta el clic de acá, y listo, sí, perfecto, así arranca, entonces como si arranca, podemos quitar ya el panel, bueno, el protector del panel, y entonces ya estamos del otro lado, y si encendieron nuestros dos ventiladores, tanto el CPU como el de acá atrás, y listo, nada mal, nada mal, digo el otro no tiene luz, es nada más ventilador para mover aire, y bueno pues ya estamos del otro lado con este armado rápido y económico. Acted all right, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all right, had no need to fight, tonight, tonight. Cooked y deviation Catch me far away Perfecto, pues aquí está ya nuestro armado de entrada al mundo gamer de bajo presupuesto El cual tiene también bastante capacidad de crecimiento Aún con algunas limitantes Pero bueno, dado que realmente no toda la gente utiliza, por ejemplo, almacenamiento súper rápido y demás Y que de todas maneras este sistema se puede defender bastante bien en respecto de otras cosas Ay, ¿por qué estás apagado? ¿Qué pasó? No, es que faltó conectar todo lo de acá Pero bueno, ahí está ya en toda su gloria con el RGB que tenemos de entrada con esto Un disipador de CPU bastante grande que aparte va a soplar aire en las BRMs Que no tiene ni siquiera disipador, entonces le va a ayudar a esa disipación Y bueno, pues tenemos aquí este armado de súper bajo costo sin tarjeta gráfica Pero que permite jugar títulos de eSports En cuestión de resultados y demás, creo que los vamos a dejar para después Porque viene una prueba de APUs y demás que vamos a ver en el canal Entonces esperemos a ver esos resultados y a ver qué tal le va Y si tiene sentido realmente, por ejemplo, después invertirle tantito dinero Como para meterle una GT 1030 A ver qué tal le va contra los gráficos Vega integrados de este Ryzen 3 Entonces, bueno, pues hay diferentes formas de subir en estos escalones Y de ver de qué manera pues te quedas ya con gaming en PC Para aprovechar toda la plataforma Aunque también por aquí queda otra cosa ¿Les gustaría que en lugar de irnos por las comparativas directas en este sistema Probáramos Steam OS? Eso estaría interesante, ¿no? Bueno, pues ahí se los dejo Cuéntenme en comentarios si les gustaría que hiciéramos ese experimento Y vamos a cerrar este video con sus opiniones en la caja de comentarios Así como también pidiéndoles que me regalen un like si les gustó este video Un dislike si le dan a los pobrecitos gatitos bebés que no tienen la culpa de nada Y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen Recuerden que también tenemos redes sociales para todo Droga Digital Twitter, Facebook, Instagram Y bueno, pues a mí en Instagram me encuentran como arroba Corsair Ya nada más me despido Yo soy el Corsa para Droga Digital Y estamos en el viaje Y ya nada más me despido